Yo creo que actos como este, pues son realmente, os demuestran la satisfacción de un trabajo, yo creo, bien hecho por la Administración General de la Policía y, por qué no decirlo, por el propio Ministerio del Interior, en el sentido de que ese plan de infraestructura del que nos dotamos en el 2019, con más de 600 millones de euros de instalaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que luego se han incrementado en 400 millones en base a los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, lo que hace un total de mil millones de euros, pues son una realidad. Primero, para que nuestros policías nacionales, ya sean los guardias civiles, pero en este caso los policías nacionales cuenten con las infraestructuras, las instalaciones necesarias para prestar un servicio público tan importante como el de la seguridad y también, evidentemente, para que los ciudadanos se les preste el servicio público en esas condiciones que es de lo que se trata. Y quiero agradecer, estando el alcalde aquí, también lo importante de esa cooperación y coordinación es difícil alcanzar los objetivos más adecuados. Finalmente, decir que aquí prestan su trabajo diario en beneficio de toda la sociedad de Almentalejo y de la tierra de Barros, 75 hombres y mujeres, 14 más que hace 5 años. También es un compromiso nuestro con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, recuperar los efectivos que se habían perdido. Aparte, evidentemente, como bien sabéis, la mejora en sus condiciones económicas con un incremento de más del 38% también en estos años. Pero seguiremos trabajando. Esto no es una meta, sino esto es parte del camino y seguiremos trabajando para más derechos, para mejores condiciones de trabajo y de servicio y, evidentemente, para nuestros policías nacionales y nuestros guardias de bienes y para todos los funcionarios del Ministerio del Interior. Pero bueno, hoy es un día de satisfacción. Como vemos también, ha llovido y eso es importante. Sabéis que los días que llueve son días que anticipan mejores momentos. Seguro que sea más todo lo deseábamos. Así que yo creo que esta inauguración, que ha venido con lluvia, todavía implica o implementa que podamos ir al futuro con más optimismo musical. Gracias por ver el video.